Falleció el hombre que resultó con quemaduras de gravedad luego de que el vehículo en el que se encontraba se incendiara en una estación de servicio en el estado de Aragua. Después de cinco días internado en el Hospital Central de Maracay, Vicente Sarria, de 33 años, quien habría sufrido quemaduras en 90% de su cuerpo, falleció. Para el momento del suceso, la víctima se encontraba haciendo fila para surtir combustible en las afueras de una estación de servicio cercana a la Plaza Bolívar de Maracay, cuando su carro se prendió en fuego alcanzando con las llamas a un segundo vehículo, cuyos ocupantes, una pareja y su hijo de cuatro años, lograron salir a tiempo. Las autoridades llevan a cabo las investigaciones para determinar la causa de este trágico hecho. Se maneja una posible falla mecánica o un derrame mientras una gandola descargaba combustible. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión.